Cuba Información La Habana, día de un año, a más de medio siglo de una nueva trova. Bueno, pues este libro es la última entrega de la editorial Ojalá, vinculada al trovador cubano Silvio Rodríguez, a su oficina, a su proyecto cultural. El propio Silvio presentaba en La Habana hace unos días este libro y lo hacía con su autora, con quien estamos en conversación, Patricia Bayote Álvarez, ella es escritora, investigadora cubana, que está precisamente presentando el libro ahora por Europa. Bueno, pues te damos la bienvenida, Patricia. Muchas gracias. Esta es tu casa. Gracias. ¿Por qué este título, La Habana, día de un año? Bueno, La Habana, día de un año, es un verso de una canción de Silvio y me permitía jugar un poco con el hecho de que este, bueno, de que el concierto, digamos, que es el hecho en el que se centra la investigación, en ese momento, digamos, que pasó sin gran repercusión mediática, digamos. Y, bueno, me permitía, pues, digamos, decir de alguna manera que ese concierto de ese día podía haber sido, pues, en cualquier, quizás en cualquier otro día, quizás de cualquier otro año. Y me gusta también porque lo enlazo de alguna manera, digamos, que la explicación está en, a modo de introducción, utilizo unos versos también de Retamar que, bueno, que juegan un poco con eso de que hay momentos, o sea, fechas vacías que vemos arder luego con el paso del tiempo. Y, bueno, es que este concierto, pienso yo que ocurrió exactamente eso, ¿no? Que fue un hecho que, en su momento, quizás las personas no pudieron apreciar en toda su dimensión lo que significaría luego. Y, bueno, con el paso del tiempo es que se pudo valorar mejor. Explícanos, ¿qué concierto fue aquel? Bueno, el 19 de febrero de 1968, invitados por la Casa de las Américas, por el recién fundado Centro de la Canción Protesta, se presentaban juntos por primera vez Silvio Rodríguez, Pablo Milanes y Noel Nicola, que, de hecho, hacía, entre ellos mismos, hacía muy poco tiempo, se acababan de conocer. Y, bueno, es un concierto, como decía, digamos, el primer encuentro de la Canción Protesta había tenido lugar en el 67, se había creado este centro, y era, digamos, el primer evento que convocaba este centro de la Canción Protesta con jóvenes cubanos. Entonces, es como gracioso, ¿no? Porque lo que sí, digamos, era conocido es como la anécdota que había hecho Silvio en alguna ocasión, de que dice que ellos, bueno, convocados por el centro de la Canción Protesta, se pusieron, digamos, a rebuscar en su repertorio Canciones Protesta, y luego dicen que, bueno, que en un momento del concierto se les acaba el repertorio, y entonces, dentro del público, estaban Vicente Feliu, Eduardo Ramos y Martín Rojas, y, bueno, que también estaban desarrollando su canción, digamos, que en la misma línea que Silvio, Pablo y Noel, los invitan a subir al escenario, y, bueno, por eso es que, digamos, que son como los seis protagonistas del hecho, ¿no? Sin haber estado anunciado, digamos, en un primer momento, Martín, Eduardo y Vicente, pues también formaron parte de ese concierto. Siempre digo que de cualquier hecho siempre es importante, para entenderlo, digamos, en toda su dimensión, valorar su contexto, pero en este es como, me parece mucho más necesario hacer énfasis en el contexto, porque, bueno, es el año 68, que para los jóvenes a nivel mundial, pues significó tanto. En mayo del 68. En mayo del 68, la lucha antirracista, el movimiento, o sea, los movimientos por los derechos civiles, la lucha contra la guerra en Vietnam, exactamente, es algo que, digamos, que fue transversal a todos los jóvenes de aquel momento, y, bueno, en el caso de Cuba, también necesariamente hay que contextualizar lo que estaba pasando en la isla en ese momento, porque, digamos que, bueno, toda la revolución cultural y social que supuso la revolución cubana, pues evidentemente, digamos que este hecho es como una consecuencia directa, ¿no?, de todo eso, y sobre todo también porque, por ejemplo, Silvio, Pablo, Noel, es como la primera generación de jóvenes, digamos, después de, eran niños en el momento del triunfo de la revolución, y digamos que es como la primera generación de jóvenes que, bueno, que empiezan a cantar y expresarse ya dentro de lo que es la revolución, o sea, una vez triunfada la revolución. ¿Se puede decir que ese concierto es el nacimiento de la nueva trova cubana? Sí, claro, yo lo digo, bueno, sí, 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 claro. De hecho, bueno, el libro, no sé si sabes, recoge testimonios, no solo de los protagonistas, sino también de los espectadores, o sea, de algunos de los espectadores ese día, un poco para que me ayudaran a valorar qué significado tenía para ellos en aquel momento, no solo, digamos, visto 50 años después. Y precisamente es eso, el título también, bueno, digamos, en este caso el subtítulo, lo de entrecomillar nueva trova tiene que ver con eso, porque, por ejemplo, en el año 72 se crea el movimiento de la nueva trova con mayúsculas, o sea, como un movimiento que tuvo afiliados como una organización estructurada, como organización, pero realmente la tesis del libro viene a ser precisamente que esa fundación de ese movimiento en el año 72 es una consecuencia de esos cuatro años de desarrollo de la nueva trova, o sea, en el año 68, con ese, digamos, primer concierto de ellos juntos, digamos, que es como el nacimiento simbólico, es como la primera vez que se manifiestan, digamos, públicamente como una nueva expresión generacional, como una nueva expresión dentro de la canción cubana. Este libro tiene entre sus hallazgos la inclusión, la publicación de algunas fotografías inéditas, ¿no? Sí, sí, estas fotos, bueno, yo, en toda la labor de investigativa, creo que no me dejé ningún archivo fotográfico en La Habana por consultar, y luego estas fotos pertenecían a la revista Cuba, que es una revista de aquella época ya desaparecida, y bueno, logré localizar dónde se encontraban, digamos, los archivos de esta revista, y fue una gran sorpresa porque realmente aparecieron cerca de 40 fotos de aquel momento, y bueno, lo que es revelador también es no solo, bueno, ver por supuesto a estos seis jóvenes casi que irreconocibles, ¿no? Ahí estábamos viendo, hace un momento comentábamos, Vicente, pues, irreconocible, Martín, lo mismo, Silvio sí se conoce un poquito más de fotos de esa época, pero igual no deja de ser relevante, ¿no? Pero luego también lo curioso, y que también, digamos, me aportó un poco para el desarrollo de la investigación, es el hecho de que aparecieran fotos del público, lo cual me resulta, creo que es muy curioso, en el sentido de que no eran estos tiempos en que cualquiera hace una foto, o sea, que aquel fotógrafo, que desgraciadamente no sabemos el nombre, se dedicara a hacer fotos del público, pues, permite realmente evaluar, pues, precisamente que eran jóvenes los que estaban reunidos, que era una sala llena, o sea, repleta de personas paradas en los laterales de la sala de Casa de las Américas, o sea, de la sala Che Guevara, muchachos sentados en el suelo, o sea, que permite ver que realmente, digamos, que había como una expectativa, ¿no?, muy grande con respecto a este concierto por parte de esos jóvenes que se reunieron como público ese día allí. En Cuba, como en tantísimos lugares, se impone la hegemonía del reguetón y de otros estilos de música, incluso algunos con, que vamos a decir, inyectan valores un tanto negativos, ¿no?, en las sociedades, y Cuba no está libre de todo eso, en ese marco, ¿cómo se inserta la trova cubana, la que se hace ahora, que entiendo que tiene también un espacio, aunque sea pequeño, ¿cómo está la trova cubana?, ¿cómo la ves?, y también me gustaría preguntarte, pues, si hay algunos autores o autoras que te gustan especialmente. Bueno, yo personalmente estoy como muy vinculada a la trova desde joven, es como la música que consumo, y bueno, en parte también por eso ser gran admiradora de Silvio desde mi adolescencia, pues fue también un poco que asumí el reto de la investigación, ¿no? Entonces, como que la trova para mí es ya casi cargo personal, más que otra cosa. Bueno, actualmente no pude, o sea, lo que hice es totalmente cierto, la música que se escucha, pues, es la misma que puede escuchar un joven aquí mismo en las calles de Bilbao, o sea, es como leer lo mismo, y lo que sí, digamos, por ejemplo, que la trova tiene, digamos, como espacios, no sé, en La Habana, en todo Cuba, digamos, instituciones que tratan de preservar, digamos, pequeños espacios para la trova y para el público de la trova. Lo que sí, aunque no es, por ejemplo, no se puede decir que es un fenómeno tan masivo como pudo ser, pues, digamos, en los 80, en los 90, digamos, creo yo, ¿no?, que no es como en esa masividad de aquel momento. Sí creo, por ejemplo, que un buen medidor, digamos, siempre me gusta decir, de la trova en estos momentos pudiera ser, por ejemplo, el evento del Longina en Santa Clara, que se desarrolla cada enero, y es, bueno, la trova en Tiviti es como el grupo nacido de ahí, de Santa Clara mismo, que para mí también es como, digamos, de los mejores exponentes de lo que es la trova actualmente en Cuba. Pero digo el Longina como evento, o sea, lo organizan ahí mismo, Santa Clara, el Mejunge, pero sobre todo porque es bonito ver cómo hay personas, por ejemplo, universitarios, jóvenes que, o sea, se sacan vacaciones, los que trabajan cogen vacaciones, los que no, pues, se escapan de la universidad para tratar de estar esos primeros días del año ahí en... Y es realmente porque reúnen trovadores de toda la isla, y bueno, aunque hay otros eventos en otras provincias del país realmente a lo largo de todo el año que reúnen trovadores, yo creo que el Longina es como el más, digamos, el que es capaz de eso, de pronto que jóvenes de La Habana van para allá y se encuentran con medio Habana en Santa Clara y es precisamente solo por el deseo de estar rodeado de trovadores y ese espíritu que se respira en Santa Clara. Y en estos tiempos de reggaetón, ¿por qué es importante recuperar la memoria de la trova y también por qué es importante la trova en cuanto, no solamente en cuanto a fenómeno o expresión cultural propiamente cubana, sino incluso por los valores que transmite? Bueno, la nueva trova yo creo que es una manera de asumir la canción ética y estéticamente, ¿no? O sea, incluso cuando en el resto del mundo, desde aquella época, tuvo otras denominaciones, digamos, nueva canción, cantautores, como se reconoce, por ejemplo, aquí a los exponentes, digamos, de la canción española, ¿no? Aute, se reconocen más bien como cantautores. Yo creo que el reconocerse como trovador tiene implícito el sentirse deudor de la tradición trovadoresca de finales del siglo XIX, ¿no? Y eso ya un poco habla también, digamos, de la actitud o del nivel de compromiso de los propios trovadores, ¿no? Que se sienten deudores de ser parte de una historia de la canción cubana. Y entonces, bueno, yo creo que es importante, digamos, recoger un poco la memoria de lo que fue este hecho que marcó, digamos, el origen del movimiento de la nueva trova. Precisamente porque en aquel momento no, digamos, no pudo ser apreciado, digamos, o sea, no se pudo prever el impacto que tendría posteriormente, el desarrollo que tendría la nueva trova. Hoy sí lo sabemos, 50 años después sí sabemos, digamos, toda la trascendencia que tuvo la nueva trova, no solo para Cuba, sino para el resto del mundo también. O sea, la manera en que esos trovadores fueron capaces de impactar en otros cantautores del resto del mundo, del continente y, bueno, de Europa también, de España. La memoria, digamos, el trabajo está hecho, o sea, el trabajo de rescate de memoria está hecho o está, o sea, o hemos tratado de hacerlo. Ya luego le corresponde a las nuevas generaciones, digamos, ver, o sea, evaluar en qué medida eso forma parte o no de su patrimonio. Pero sí creo que sin duda forma parte del patrimonio de estas generaciones, o sea, hasta el día de hoy. Ya luego digo, bueno, ya es mi hijo, ya no sé cómo va a recibir este relato, ya se verá. Pero de momento sí creo que es importante atesorar esa memoria en torno al hecho que marca el nacimiento de la nueva trova. Bueno, desde la solidaridad vivimos con preocupación el momento que vive Cuba, el momento económico que tanto impacta en lo social, en lo cultural, en las posibilidades que tiene el país de desarrollar la cultura, a veces por la falta de fondos, por los conflictos que a veces se generan en buena parte con una raíz económica. En este momento de, vamos a decir, de país asfixiado, ¿cómo vives tú el momento de la cultura cubana? Que sabemos que ha pasado por determinados momentos muy conflictivos, quizá esos conflictos elevados a lo exponencial por parte de los medios internacionales, pero ¿cómo se está viviendo ahora el momento cultural desde tu opinión? Bueno, a ver, sin duda la crisis económica impacta también en lo cultural, en cuanto a que si hay crisis de combustible pues no se pueden hacer determinados eventos, no tienes para la misma capacidad organizativa de ciertos eventos como quizás en años anteriores. Pero yo creo en general que en el día a día se sigue haciendo, o sea, la vida cultural sigue activa y sigue activa de la mejor manera, quizás no de la mejor manera en que pudiera ser si no estuviera la crisis, pero sí se sigue haciendo, o sea, se sigue trabajando, se siguen componiendo canciones, los trovadores siguen buscando espacios donde poder presentar sus canciones, y ya en otras manifestaciones pues se siguen haciendo audiovisuales, se siguen haciendo videoclips. Yo creo que sí que se nota, o sea, se nota por supuesto la crisis en eso que te digo, digamos, en la capacidad para poder organizar eventos, digamos, con el mayor rigor, se deben cancelar por los apagones, por ejemplo, porque La Habana es una realidad y las provincias están viviendo otra también con todo este tema de la falta de combustible. Pero pienso, por ejemplo, que todo depende también mucho del empuje de los artistas, ¿no? Y en ese sentido, por la parte que me toca y por lo que veo alrededor, sí sigo viendo ganas de crear, o sea, por ejemplo, ahora que tengo niños pequeños, estoy, digamos, más cerca del teatro para niños, pues veo que de pronto los grupos son capaces de reajustar su programación para, o sea, si tenemos apagón, yo qué sé, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, pues tratar de hacerlo en otro horario, pero que no, o sea, que no, digamos, haya un apagón cultural en la etiqueta que se ha usado en Cuba, pero de alguna manera sí es así también, o sea, tratar de que no impacte tan negativamente en la cotidianidad. Patricia, me gustaría que nos explicaras un poco qué es la editorial, ojalá, muy vinculada al trovador, a Silvio Rodríguez, es una, bueno, la oficina de Silvio Rodríguez es un espacio al que tú has estado vinculada durante años, bueno, que nos explicaras también la relación que tiene con el propio sello discográfico, porque yo creo que esto se desconoce, ¿no?, desde fuera de Cuba. Bueno, el sello editorial, ojalá, que como bien dices está vinculado a los estudios, ojalá, la oficina de Silvio Rodríguez, es un sello relativamente joven, o sea, surgió, digamos, ya como sello para publicar libros en 2017, y es un sello, digamos, pequeño, o sea, publica pocos títulos, o sea, ha publicado pocos títulos, pero sí, digamos, tiene el sello, valga la redundancia de la calidad y de la, digamos, de la exquisitez con que aborda cada trabajo, trabajo, no solo desde el punto de vista ya del contenido, sino también visual, o sea, son ediciones realmente muy bonitas a nivel visual, y digamos, con un rigor, se asume el trabajo con gran rigor desde el punto de vista editorial, desde el punto de vista del diseño, y luego ya desde el punto de vista temático, pudiéramos ver que tiene un perfil realmente que va destinado, digamos, a un rescate de la memoria en el campo de la música, y pero bueno, también así, digamos, un poco más abiertamente relacionado con la cultura cubana. El primer título que publicó es un título de Guillermo Rodríguez Rivera, de Políticas Culturales de la Revolución Cubana, y bueno, tiene otros títulos como La Canción en Cuba, Cinco Voces, que realmente para los amantes de la canción cubana es como una enciclopedia de la canción cubana abordada por cinco autores, que, bueno, es realmente un libro muy abarcador, es una joya realmente, porque aborda, digamos, todo el desarrollo de la canción cubana desde el siglo XIX hasta nuestros días, o sea, todos los trovadores jóvenes de los que, bueno, te hablaba ahorita que se dan cita cada año en el Longina, pues todos aparecen, bueno, todos, casi todos, ¿no?, pero sí realmente de manera muy abarcadora en ese libro. Luego tienen otro libro, por ejemplo, Desmemoriados, Historias de la Música Cubana, de Rosa Marquetti, que aborda, digamos, historias de personajes, grandes personajes de la música cubana que, por una u otra razón, digamos, no tuvieron, o sea, no han sido tan conocidos, no fueron tan mediáticos, digamos. Y bueno, se aprecia entonces, bueno, el interés precisamente en publicar un trabajo como este que estoy presentando hoy aquí con ustedes, digamos, que también como un poco de rescate de memoria, ¿no?, también. Y bueno, yo diría que ese es el sello, el sello principal, digamos, en cuanto a los intereses editoriales del sello. Bueno, estás presentando tu libro ahora fuera de Cuba, por el sur de Europa, ¿cómo está siendo la acogida del libro por parte, sobre todo? Bueno, pues yo veía unas imágenes de una de las presentaciones que la hacías con un repentista vasco, con Bert Solari, con John Maya, una persona muy apreciada en el País Vasco, que además ha estado en Cuba, en el Cuba Disco, en el festival hace muy poquito tiempo, ¿cómo están siendo estas acogidas? Bueno, yo diría que muy buenas, o sea, me he visto rodeada de amigos, de muchos amigos que han ido a Cuba, o sea, de rostros conocidos desde La Habana, y bueno, que me acompañe John Maya, por supuesto, súper honrada y un placer inmenso, y sobre todo por esa conexión que estabas diciendo ahora mismo de ese vínculo que acabas de establecer con La Habana, acabas de estar hace unos días en La Habana, acabas de estar con Silvio también, y entonces un poco, pues esas conexiones que se hacen, que uno a veces no sabe explicarse, pues todo confluyó para que fuera en este momento, y la verdad es que quedó muy bonita, o sea, la presentación, y bueno, le agradezco muchísimo. Y bueno, yo creo que una, o sea, que el hecho de que tenga, digamos, esta acogida de sentirme entre amigos, pero también entre personas que veo que están interesadas, evidentemente, por el libro y por la investigación, es una prueba más de esa trascendencia, ¿no?, de la nueva trova, que hoy, en el 2024, pues que haya personas que no son cubanos, que no tienen, digamos, todo ese antecedente cultural, o sea, nosotros los cubanos podemos estar mucho más cerca de la nueva trova, pero ver que hay personas aquí del País Vasco, de diferentes edades, porque no solo, digamos, contemporáneos, digamos, con esta generación de, esta primera generación de trovadores, sino con, o sea, gente joven también, es como, es bonito, es emocionante ver que despierta ese interés. Este libro, La Habana, día de un año a más de medio siglo de una nueva trova, un libro que recomendamos, sobre todo a las personas que pasen por Cuba, que lo adquieran, porque realmente es una joya, que tiene hallazgos importantes, no solamente la propia investigación del libro, sino también las fotografías, muchas de ellas inéditas, ¿no?, sobre aquel concierto histórico en el año 1968, que marcó el inicio o el nacimiento de lo que luego se llamó la nueva trova cubana. Y, bueno, muchísimas gracias, Patricia, por el honor de estar aquí en el estudio de Cuba Información. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación.